¡Venga! ¡Pero qué sorpresa, primo! Me he dejado por aquí. ¿Tengo más momentos? ¡Ah, no! ¡Pásale! ¡Mi casa es su casa! ¡Pásale! ¡Siéntate! ¡Ahorita me chingo este frajo! ¿Cómo? ¡Juré un trabajo a casa! Pues ya sabías que andabas con muchacha cara. Te tenías que juntar con una mexicana, cabrón. Tranquilo, hombre. Son mis amigos. Y tú eres familia. ¡Guacha! ¡Gárralo bien, güey! ¡Ah, su chingada madre! ¿Qué iba a saber yo que andabas meneando el pendejo este? ¡Es como hermano! Yo pongo la mano en el fuego por el coño. Jason. ¡Gárrele las patas! Yo puedo asegurarme que no abre la boca. Y aquí nadie se acuerda del niño pendejo este. ¡Hijo de puta! ¡Culero! ¡Venga! ¡Párale! ¡Párale! ¡Ya se terminó!